Intel Core Ultra 200, el tan esperado Arrow Lake. ¿Por qué 200? Porque esta ya es la segunda generación. La primera, la Core Ultra 100, está solo en portátiles. Así que estos son oficialmente los primeros Core Ultra para escritorio. Y están disponibles desde el 24 de octubre de 2024. Aunque ya la prensa y muchos influencers lo tienen desde el día 10. Core i queda en el pasado, murió en la decimocuarta. Ahora vamos por Core Ultra. Precios de salida van desde $294 hasta $589 estadounidense. Ahora AMD le va a tocar bajar los precios. Los procesadores nuevos son Core Ultra 9, Core Ultra 7 y Core Ultra 5. Y la numeración 285K, 265K, 265KF, 245K, 245KF. Esta nomenclatura, las letras K, F, es igual que antes. El que termina en K, es porque vienen desbloqueados en frecuencia. Y el que termina en F, es porque no tiene gráficas integradas. Veamos el más alto, el más grande de todos, el Core Ultra 9, 285K. Vamos a leer y explicar las especificaciones. Son 8 núcleos grandes y 16 núcleos pequeños. No tiene Hipertreading. Es un hilo por núcleo. Sea núcleo de rendimiento o núcleo eficiente, es un hilo por núcleo. Total 24 hilos. Intel asegura que no le hace falta más el multihilo para esta nueva arquitectura. Así que sin multihilo rinden mejor. Admiten memoria DDR5-6400 de base. Con XMP ya te vas para arriba, 8000 o más, por ahí. Ya no hay más soporte para DDR4. Y tiene gráficos integrados Intel Arc. Bueno, los que tienen modelos con gráficos integrados. Son 4 XC Cores. Para ponernos en contexto, XC Cores es como Intel llama a las unidades de sus gráficas Intel Arc. Digamos que una gráfica, para hacer la comparación, una de AMD tiene QDRDNA3. Bueno, Intel tiene Cores de XC. Y más o menos van por ahí. Una tarjeta Intel Arc A770, que fue la primera con XC, tiene 22 Cores. Ok, un Intel Core Ultra 9 285K tiene 4 Cores XC. Es decir, que su gráfica integrada debería rendir el doble que la de un Ryzen no APU. Con el APU no tiene vida, a menos que sea del barato. Sí, debería ser más o menos equivalente a las gráficas de los 8500G. Para ser un procesador de propósito general, que no se vende especialmente por sus gráficas, está genial, diría yo. 4 Cores son bastantes. En pantalla están las especificaciones de los 5 modelos. Aquí todo núcleos, todo eso. Pon pausa si quieres. Nuevo socket LGA1851 o 1851. Por los pines, tiene 1851 pines. Nueva serie de placas madre, empezando por la Z890. Las placas madre sí llevan la misma numeración, la misma correlación con los Core ID antes. Allí no se mataron mucho. Z890 es la primera en salir. Ya después vendrán las camas más económicas. V860, H810, no sé. De momento, la Z890 más económica que aparece en el catálogo es un modelo PRO de ASRock. Tiene Thunderbolt, todas lo tienen. Cuesta 199 dólares. Y no la recomiendo porque no tiene Wi-Fi. Amigos, compren placas con Wi-Fi. Aunque sea de escritorio. Yo sé que tú usas cable. Yo también uso cable. Yo no me conecto a internet directamente por Wi-Fi. Pero tienes que tener el Wi-Fi allí. Sus antenitas te sirven para poder conectar también el Bluetooth. O para poder usar el Quick Share de Google si tienes un Android. Créeme que estos son cosas que no cuestan mucho de más para el ensamble. Pero siempre hacen falta. Así que la más económica, con Wi-Fi, está por los 230 dólares. Especialmente porque estos llegan ya con Wi-Fi 6E o Wi-Fi 7. Depende de la placa. Ya entendí por qué AMD mandó a poner USB 4 en todas las X870 de forma tan apresurada. Sabes que USB 4 es la versión estándar de Thunderbolt. Es decir, el nombre Thunderbolt, la marca, el logo del rayo, todo eso es Intel. Eso lo usa Intel porque Intel fue el que inventó esa vaina. Pero el protocolo es libre y estándar. Y quien quiera lo puede usar, pero bajo el nombre de USB 4. Bueno, tienen que seguir los lineamientos. Sí, este sería el logo de Intel, el rayito, el de siempre, Thunderbolt. Y este es el logo de todos los demás. Decía, la compatibilidad está garantizada. Total, que ahora sí, todos los nuevos ensambles serán Thunderbolt. Al menos los que se armen con este Z890. Antes, para tener Thunderbolt, había que juntarlo todo a mano. Literalmente. Bueno, excepto algunas placas de gama alta que ya traían su Thunderbolt. Bien por ellas. Pero generalmente, sabes que Thunderbolt es USB de datos, más energía, más DisplayPort, más PCI Express X4. Bueno, todo eso antes que había que juntarlo manualmente si lo querías tener. Había que comprar una tarjeta aparte y puentear este montón de cables. Ya no. Ahora las nuevas placas vienen con esta característica de serie. Me encantan estos procesadores para montarse un ITX. Una buena Z890i te salva con ese puerto Thunderbolt. Que por cierto, vi esta a Horus. Allí voy dejando enlaces de todo lo que digo. Vean siempre la descripción. La verdad que es maravilloso. Temperatura máxima de funcionamiento, 105 grados Celsius. Intel. ¿Cómo que 105 grados? Se te fue la pinza, ¿o qué? Si los anteriores se degradaban a 100, ¿cómo vas a poner esto a 105? Me parece muy valiente de su parte. Bueno, la degradación de los decimotercer y decimocuarta en realidad no se debió a la temperatura. Eso es un mito. Fue un defecto. Fue un defecto de fábrica. Algo que hacía que con la temperatura se dañaran, sí. Pero no es por la propia temperatura en sí. Porque los decimosegunda también son 100 grados Celsius. Y no hubo ni uno roto. Así que no es la temperatura. Los Ryzen también van a 95 grados y todos van bien. Así que nadie me venga a decir que es por la temperatura, pero de todas maneras, Intel, 105 grados, un core ultra. Lo que sí que la nueva batalla es la eficiencia energética. Según que consumiendo la mitad, o sea, consumiendo la mitad, no, consumiendo lo mismo, rinden el doble. O en todo caso, rindiendo lo mismo, consume la mitad. Ya se volvieron todos locos en las generaciones pasadas. Ya toca recular. Estos procesadores rinden más según las fichas. Son a Slide de Intel. Al mismo consumo rinden el doble. Intel nos muestra aquí sus comparaciones. Recuerden que estas son las diapositivas de ellos. 24 carriles PCI Express 5.0 directo al procesador. Quinta, pero puede ser cuarta. Ya la versión depende de la placa. Directo al procesador quiere decir que típicamente es un X16 para la gráfica y 2X4 para el M.2. Aunque también el fabricante de la placa lo puede configurar así como dice aquí. Como quiera, prácticamente. Y luego por el chipset Z890, otros 24 carriles 4.0 más. Aquí hay un diagrama y trae bastante la verdad. Intel en conectividad va bien. A pesar de la graficota que trae integrada, está bien, están a tope en conectividad. Por cierto, esas gráficas integradas de Intel son bastante útiles. Aunque tengas tarjeta de video dedicada, siempre es bueno contar con ella. Puedes usarla para poner más monitores, por ejemplo. Fíjate que por los Thunderbolt estos tienen DisplayPort 2.1, HDMI 2.1. En muchos setups estoy seguro que es muy útil, sobre todo para streamear. Claro, la gráfica dedicada, mientras más recursos tengas disponible para jugar, mejor. Y con la integrada haces la codificación del stream y transmites. Eso es como que el mayor caso de uso. Pero tener una gráfica ahí con tanta poca diferencia de precio con relación al procesador F, yo digo que sí. Aunque en principio piensas que no la vas a usar, sí vale la pena. Así como te digo que las placas madre, cómpratela con Wi-Fi. También te digo, los procesadores, cómpratelos completos, con gráfica. Vale la pena. Bueno, sí, hay un cambio de nombre. De CoreE a CoreUltra. Es una serie totalmente nueva. Empieza en, bueno, 200 por lo que dije que los 100 son del apto. Pero, ¿qué amerita un cambio tan dramático? Un cambio de nombre. La diferencia es básicamente la NPU. Aquello del AIPC, ¿te acuerdas? El PC con IA y todo eso que hablamos en lo que era, ¿cómo se llama? El último evento de Intel. Es que los videos de Intel no los ve casi nadie, no sé por qué, pero bueno. Tienen un NPU de 13 tops. ¿Qué son tops? Trillions, en español, billones. De operaciones por segundo, billones con B. Operaciones de IA. Operaciones de INT 8. Números enteros de 8 bits. Sería 13 billones de operaciones de números enteros de 8 bits por segundo para ejecutar aplicaciones de inteligencia artificial. Eso sería la definición de tops. Este concepto está genial en un portátil, que es donde se lanzaron inicialmente los ultra. Bueno, Microsoft Copilot Plus requiere de un mínimo de 40 tops para funcionar correctamente, según Microsoft. Es su requisito. Este procesador presume de un total de 36 tops. 8 por parte de la GPU integrada. O sea, los 4 cores XC aquellos de los que hablamos, si los pones a trabajar en IA te da 8 tops. La CPU a tope te da unos 15 más. Y con la NPU todo suma un total de 36. Pero esto no es un portátil, esto es un escritorio. En escritorio, ¿quién va a trabajar con IA? Que se compre una gráfica. Una tarjeta de video te da 200, 300, 600, 1000 tops y hasta más. Depende de cuál. Así que este no es un motivo para comprarlo. Cómpralo por el Thunderbolt. Cómpralo por el QuickSync. Cómpralo por ser lo nuevo. Por la memoria. Por los carriles PCI Express. Hay muchas excusas para comprarlo, pero los tops no es una de ellas. Para IA, te rinde más cualquier procesador barato con una gráfica dedicada, créeme. Comenta si ya recuperaste la confianza en Intel. La verdad es que tuve tiempo haciéndole videos a Intel. Yo reaccionaba a todos sus eventos, al Innovation no sé cuál, a tal. Todos esos en lo que salía Pat Gelsinger. Pero esos videos no los ve casi nadie. Parece mentira, pero yo le hago un video a AMD o a NVIDIA. Lo ve todo el mundo. Casi que se hace viral prácticamente. Por lo menos los cortos. Le hago un video a Intel y no lo quiere ver casi nadie. Debe ser que no son proamericanos, así como yo. Más que Intel. Intel prácticamente es la única empresa de estas de tecnología que es 100% estadounidense. 100% entre comillas. Junto con Micron. Micron también, ok. No, ellos tienen también sedes en Israel y en otros sitios, sí. Pero Intel tiene y construye fábricas en Estados Unidos. Así que mis videos de Intel casi no se ven últimamente. Pero como tú sí viste este video, muchísimas gracias por tu atención. Y escribe un comentario para saber tu opinión. Si te comprarías este procesador. Si prefieres AMD. Si prefieres comprar de las generaciones anteriores. Si todo depende del precio. Si estás esperando mejores ofertas. Me refiero a comprar nuevo, ¿no? O sea, que tú me digas. Mira, yo prefiero el procesador por esto y por aquello. Algo así. Bueno, nos leemos. Chao.